Si la ley Si la nena está dura, no puedo evitar Si la nena está dura, no puedo evitar Está atrás de mirar El hombre siempre es igual Dijando de aquí pa' allá Y solo hay una que en verdad Él llega a amar Tiene que darle Lo que le pida Con la paciencia todo lo puede lograr Siempre fracasan Los que se olvidan Ellas también tienen el derecho a gozar Cariño y dulzura Pa' la nena que está dura Aquel amor que te ofrecía era pasión de hacerte mía nada más Cariño y dulzura Pa' la nena que está dura Con paciencia y mucho afán Dios puso en manos de Adán Una eterna compañera para que aprendiera a amar Cariño y dulzura Pa' la nena que está dura Amala mucho Que anhela siempre Y tú verás que te amará Cariño y dulzura Pa' la nena que está dura Vaya Rapi Levi Cariño y dulzura Ajá, con dulzura Con dulzura Cariño y dulzura Pa' la nena que está dura Me llaman el flaco Me dicen payaso Toma, yo lo que canto De mi alma lo traigo para ti Cariño y dulzura Pa' la nena que está dura Vendrá quien te quiera Y te brinde placer No intentes morir Su alma de mujer Cariño y dulzura Pa' la nena que está dura Paiño y dulzura Pa' la nena que está sola ¡Gracias!